Continuamos. Saludos para promociones que se animaron a traer a Indúcias acá. ¡Ay, Dios! ¡Esa no! Vamos a complacerle, pues. Esperamos a cantarla, ¿sale? Dice... Esta noche tengo ganas de tener una borrachera. Hasta que amanezca, pues ya quiero. ¡Ay, que se vean las chelas! Las chelas arriba, las botellas, eso. Hasta adentro, hasta el fondo. Con mis amigos, yo quiero tomar esta. Que amanezca, vamos por unas heladas. Y estas corren por mi juega. Y esa traindora en chaparra, hizo juntarme a la gacha. Quiso tumbar a de dioros, tanto le fue la lacha. Ya me quedaron los chismes, el patrero y la papacha. Ahora vamos a cantarla, a ver si es cierto. Tanto que a mi invitada se me echa la gacha. Te amaré. ¡Eso! Un poquito más de saber. Le canto. ¡Eso es un manco ornador en la chanta. Y si es tarde, sus hermanos. Hasta lloré, se marco en el alma. ¡Eso es un manco ornador en la chanta! Quiso tumbar a de dioros, tanto le fue la lacha. Ya me llegaron los chismes, el patrero y la papacha. ¡Agan una vez más, pero más recio! ¡Cantéme en chagal, me llevaré en la paz! Un poquito más recio. Le canto. Le canto. Le canto. ¡Cantéme en chagal, me llevaré en la paz! En la chanta. Y si es tarde, sus hermanos. Hasta el momento en la paz. ¡Ay, ay, ay! Adiós.